Estamos con Daniel Saga, conocido por el motociclismo, pero también últimamente por el parapente y precisamente con el tema parapente han comenzado con una escuela. ¿Cómo te va, Dani? Buen día. Hola, buenos días. Sí, la verdad que muy contento por el tema que siempre, todavía me gustó mucho enseñar y bueno, agarramos y decidimos poner una escuela de parapente. Esto es reciente, hace un par de meses. Sí, sí, hacernos lo más profesional, era dos meses y lo empezamos a hacer. ¿Me acompaña alguien en esta iniciativa? Estoy con mi hijo, con Kevin, y con Pablo Gervado, entre los tres lo hacemos. Y bueno, aparte de enseñar, ¿cuál es la idea? ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere aprender? Y hacerlo, bueno, se contacta conmigo, tenemos un Instagram que se llama parapente Dani Saga. O bueno, con mi celular igual. Y bueno, esto es como les digo a la gente, me dicen, Dani, volamos el sábado. Le digo, esto no es como andar en moto, se anda cuando el clima está justo, adecuado, pero bueno, lo estamos haciendo dos o tres veces por semana. ¿A dónde se juntan? ¿Cuál es el lugar donde concurren? Y el lugar depende cómo está el viento. Estamos yendo mucho al camino de asamblea, así que bueno, casi que ese es el lugar. La idea es que los que se acerquen sean principiantes o que ya tengan algún conocimiento. Muchos de los chicos llevamos, principalmente la gente, nosotros más que una escuela de parapente, nosotros hacemos una iniciación al parapente. Nosotros te enseñamos a despegar, a estar a 200 metros de altura, a ver si tenés miedo o no. Bueno, sería un vuelo bautismo o dos hacemos a la gente. Todos, todos los que hicieron les gustó, así que están todos muy contentos y de ahí pasan a la iniciación al parapente. Y te hacemos despegar, volar a 200 metros de altura, 300, hacemos un giro y aterrizan en el lugar del despegue, donde fueron, donde despegaron. ¿Esto tiene algún costo para el que lo realiza? Y nosotros hacemos un costo, porque si no, imaginate, yo estoy cerrando el negocio para ir hasta allá y todo. Pero sí, no, es algo muy económico. Bueno, una cosa es andar en parapente, en el caso tuyo, que ya sos un especialista, pero el rol de enseñar es más complicado o es algo que ya lo tenías incorporado. Y a mí toda la vida me gustó enseñar a manejar autos, motos, bicis y todo. Me gustaba siempre enseñar. Yo siempre creía que no podía hacer las dos cosas, porque digo, no puedo cerrar mi negocio para ir a hacer esto. Pero bueno, como tuvimos tanta gente que lo está haciendo, mucha gente lo quiere practicar o salir a hacer un vuelo biplaza que lo hacen conmigo, o con mi hijo, o con Pablo Gerardo, cualquiera de los tres lo hacemos. Como tuvimos tanta gente, bueno, hay días que nos dedicamos exclusivo a eso. ¿Esto es para todas las edades? ¿Hay algún tipo de edad que sea el más adecuado, el más conveniente? Y llevar a volar podemos llevar a cualquiera, a cualquiera. Incluso ayer estuvimos llevando a Tomás Isla, que la verdad que muy contento. La idea es que vuelen todo el mundo. Después, bueno, no sé si quieren unas imágenes, que bueno, lo pudimos hacer volar a él. Chiquito lo pudimos, él anda en silla de ruedas, pero bueno, fue de nacimiento, y él siempre me escribía que quería volar, quería volar. Le dijimos que ayer era el día y lo llevamos, y la verdad que muy bueno por el tema del despegue y el tema del aterrizaje, que era lo principal. Y bueno, salió todo bien. Seguramente cumplieron las expectativas, pero ¿cómo fue lo previo? Porque bueno, era algo distinto. Sí, me contacté con gente, estuve mirando unos videos, a ver cómo se podía hacer, los videos que veía. Esto de llevar a volar a alguien, bueno, es biplaza. Lo veía en cómo despegaban de las montañas, pero bueno, lo nuestro es distinto. Lo nuestro es remolcado con una soga, acá tenemos llano, no tenemos montaña. Y bueno, necesitaba gente que me lo tenga y a gente que lo agarre en el momento de aterrizar. Y la verdad que, bueno, estuvimos mirando videos, estuve hablando con gente, cómo se podía hacer y salió todo bien. Y Tomás, ¿cómo quedó conforme, con ganas de seguir? Sí, sí, después ven las imágenes, se ve contento volando. Daniel, al comienzo decías que a los que se inician los llevan a 200 metros de altura y si no tienen miedo, se siguen. En el caso que sientan miedo, ¿ya no es para el parapente o hay que hacer algún trabajo para que después lo intende de nuevo? Mirá, capaz que vos te subís a un edificio y mirás para abajo a 40 metros y decís qué loco esto, cómo van a volar, que nos ha pasado a todos. Y el parapente como que es distinto. Salís volando y es de menor a mayor, una vez que te soltás, no te digo que van todos riéndose, pero después cuando soltás, cuando soltás que salís a planear solo, o sea, con el pasajero, es muy, se relaja mucho la gente, yo le voy hablando mucho y bueno, como que lo disfrutan al vuelo y sí, lo quieren volver a hacer. La tarea tuya de ir hablando es importante para el que se está iniciando, ¿no? Y nosotros vimos eso, que es muy importante que igual al pasajero le vayas hablando, relajándose, eso es imposible que se caiga, vos vas sentado en una silla, creés que decís esto, no puede ser que estamos volando acá, esto se puede caer, no, es imposible, toda seguridad son todas cosas, que no es que las hacemos nosotros, está todo, es comprado, todos elementos nuevos, la seguridad es lo más importante que tenemos, bueno, estudiamos mucho el tema y bueno, y vamos para adelante. Bueno, y la actividad en sí, un poco complicada por esto de la pandemia, o han podido hacer vuelos fuera de lo que es la escuela? Sí, bueno, lo estamos haciéndolo cuando, bueno, cuando pasamos a fase, a fase 3, 4, qué sé yo, cuando se puede hacer, nos encontramos en un camino y vamos y lo hacemos ahí. ¿Y sigue el mismo entusiasmo, sigue en cuanto a cantidad de practicantes? Sí, sí, la verdad que por lo menos debe haber alrededor de 15 alumnos y gente para volar, tenemos que ir dando turno porque increíble, la verdad que nos llaman todos los días, es algo muy seguro, muy económico para poder hacerlo, si no, qué sé yo, tenés que ir a Córdoba o a Tandil, no, esto lo podemos hacer acá no más embragado, y la verdad que contento, a nosotros nos gusta que la gente, les vemos las caras, cómo se sienten bien, qué sé yo, que vuelve la gente, así que debe estar muy bueno. No sé si quedó algo más para decir con respecto a los parapentes, pero sí has vuelto a despuntar el vicio de las motos. Y las motos sí, a veces mis amigos me dicen, dejate andar con esos parapentes, los que andan en moto, y me invitan a las pistas de ellos o a los campos de ellos a andar, el fin de semana estuvimos andando, y la verdad que sí, anduvimos bien, contentos, la moto te deja mansito también, después que andás un rato, cansa bastante, pero bueno, seguimos en actividad y todavía no me retiré, cuando haya carrera voy a volver a correr unas carreras más. Los amantes del motociclismo van a disfrutar un poco más de la anizaga, que siempre brinda espectáculo. Sí, estuvimos andando, como te conté, el domingo, incluso en febrero hubo carrera acá en Bragado, en Cross, que bueno, pude correrla, que bueno, como sabés vos, no es el fuerte mío, pero bueno, anduvimos bien, y bueno, cuando yo creo que esto va a volver en este verano, sí, se van a volver todas las carreras de vuelta, ya lo vimos el año pasado, ahora veo que hay mucha más gente vacunada y todo, así que va a haber mucho menos contagios, así que creo que las carreras van a volver y sí, sí, estoy en actividad. Muchas gracias Dani, vamos a seguir visitándote para que nos sigas poniendo al tanto de todo lo que estás haciendo. Bueno, gracias a vos, a Kevin, mi hijo, y a Pablo Gervado, que tenemos un grupo armado, y bueno, a seguir para adelante con esto. Gracias.